¿Quieres renovar tu cocina? Pues tu sueño se puede hacer realidad con el Día Renueva tu Cocina junto a Gas Noel. Y participar es muy fácil. Desde el 1 al 31 de marzo encontrarás un boleto en la portada del Periódico al Día. Tendrás que recortarlo, llenarlo con tus datos y depositarlo en las urnas autorizadas ubicadas en las instalaciones de Periódico AM y Gas Noel. Pausa esta imagen para que puedas ver la dirección exacta de cada urna. Tienes todo marzo para participar. Mientras más boletos ingreses, más oportunidades tendrás para ganar un refrigerador de 10 pies, una estufa de 4 quemadores, un microondas, una cafetera, una freidora de aire, una licuadora y un comedor de 4 sillas. El sorteo se realizará mediante un live de Facebook en la página de Periódico al Día el martes 2 de abril a las 11 am. Si logras ser el ganador del sorteo, ten tu celular a la mano porque te llamaremos para darte la noticia. No esperes más y participa con el Día Renueva tu Casa junto a Gas Noel.